Hola quimuchitas y quimuchitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan, sígueme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este look Bueno chicas, decidí hacer pues un maquillaje fácil, ya que estoy maquillada Bueno, entonces voy a estar utilizando la paletita esta de aquí, que es súper económica Y voy a estar utilizando la sombra negra, la voy a mojar un poquito con agua para poder dibujar Voy a estar utilizando una brochita así, bien pequeñita Pueden utilizar esas que son para uña, también les puede funcionar Así que bueno, lo único que vamos a hacer en este maquillaje, pues vamos a convertirlo en... Ya que los ojos están así como que de gato y toda la cosa, vamos a hacernos algo así Bueno, entonces voy a estar haciendo primero... ¡Ay, me da miedo! Así Así, luego voy a hacer aquí uno más así Así Pues hágalo más o menos grandecito, niñas, para que así puedan este... Poner lo que son las... Las otras cositas de... Lo que viene de gato Ah, sinceramente yo no soy buena en esto más o menos Pues me doy la idea y lo hago Esta que es como sombra, ayuda pues muchísimo chicas, de veras Hacerlo aquí así Ok, niñas, entonces... Pues aquí vamos a hacerlo así Más grandecito Aquí otro lado Aquí una manchita Y aquí vamos a hacerlo así Y bueno, aquí así 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 Ok Pues ahí más o menos, ¿eh, chicas? Entonces en la parte de aquí también voy a hacer un poco Así como que ya, como que se va comiendo todo esto O sea, como si me estaría convirtiendo Más o menos Ok, niñas La brocha y la pintura realmente están bellas, bellas, bellas Entonces ahora lo que voy a hacer es la nariz Voy a pintar aquí Aquí Así La verdad es que este maquillaje A mí para Halloween realmente me gustan estos maquillajes Porque, ¿qué les digo? Son súper fáciles, se ven bonitos Y sin tanta cosa Disculpen a mi hijo Sin tanta producción se puede hacer este maquillaje Solamente, si es que no tienen pues una pintura así Pueden utilizar su delineador Tiene, eso sí, tiene que ser algo que dure y que se seque Porque Pues si es una pintura de esas que son Cremosas al momento que ustedes Pues se agarren la cara o algo Y ya rapidito se va a salir Y no queremos eso Así que Por eso tienen que coger su delineador Ok, chicas Entonces aquí voy a estar pintando En toda esta parte de aquí Y ya se lo meten hasta adentro de su maquillaje Para que No se vea espacios blancos Voy a hacer eso Lo único que voy a hacer es Voy a Una línea Ahora voy a estar delineando La zona De mi labio Así Ok De esta manera, chicas En la parte de aquí voy a pintar un poquito más Lo que es el rojo Para que No se vea Así Pero ya Ahí como ven Ya terminamos Eso Una rayita Negra Y listo Ok, chicas Entonces voy a estar utilizando Otro labial rojo Y voy a estar decorando Ay no, un poquito más Para que se vea Un poquito más rojo Mis labios Este labial que utilicé Que es más rojo Es el de Otsuo Este color Chicas Entonces la parte de aquí Como los gatitos Tienen Pues más Pestañitas Y como yo soy bien pobre De pestañas Voy a estar aquí Dibujándome Las pestañas Claro Si gustan También pueden ponerse Pestañas Postizas Aunque si van a salir Pues es un poco Incómodo Y aparte Tienen que estar cuidando Que si no se les cae O se pierde Por ahí Las pestañas Ok Para las chicas Que quieran saber Este maquillaje Lo hice en el video anterior De este look De Halloween Así que pueden ir a ver Ahí a checar El maquillaje Y luego venir A ver el tutorial De lo que he hecho Esto Y listo Ahí quedó Claro Eso es para quien guste Si no se pueden hacer Otro maquillaje más simple Con la cuenca marcada Y bueno Ya quedaría ahí También bonito El maquillaje Este En la parte de aquí Lo jala un poquito más El delineado este De gato Para que se vea más bonito Chicas En la parte de este Ojo Voy a hacerlo como este sitio De aquí La agarran Y luego lo juntan Por aquí Ahora voy a estar poniendo Un poquito de marrón De la misma paleta Solamente un poquito Así que voy a Estar cogiendo Este color de aquí Bueno pues como ya secó Esta parte de aquí Ahora sí Y voy a empezar aquí Le ponen un poquito de De lo que es el marrón Así Ahí le pinta Esto aquí Ahí Por aquí Estos maquillajes son súper Especial cuando se van Al antro O discoteca Porque Es un maquillaje Súper fácil Y pueden bailar Tranquilamente Listo Bueno entonces Aquí nomás voy a hacer Unas tiritas Unas rayitas Como que de Del marroncito Bueno aquí muchitas Este de aquí Sería el resultado De este maquillaje Espero que si les haya gustado Ustedes ya le ponen Los accesorios Que a ustedes les guste O no lo pongan No sé Ya depende de cada una Si les gustó No olviden dejarme Sus deditos arriba Y también compartir el video No se olviden Activar su campanita Que se encuentra aquí abajito De esa manera Y YouTube Les va a enviar Notificaciones Y así no se van a perder Ningún tutorial de maquillaje Muchas gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos hasta mañana